Vemos maldad por todos lados y no nos gusta que haya maldad, nadie que yo conozca diga que bueno que haya maldad todos los días y en todo lugar, a nadie le gusta que haya maldad hasta que reclamamos incluso a Dios que haya el mal, porque Dios tiene que permitir el mal, pero luego nos damos cuenta, si pensamos un poco, de que el mal está en todas partes y el mal que también está en todas partes está dentro mismo mío, o sea que yo mismo en mayor o menor medida soy un generador de mal, cada vez que escribo un mensaje violento en las redes sociales estoy generando un mal, cada vez que difamo a alguien estoy generando un mal, cada vez que participo a un chisme estoy generando un mal, cada vez que estoy codiciando lo que no es mío estoy incubando un mal, cada vez que tomo lo que no es mío tomo algo físico o tomo a una persona que no me pertenece estoy generando un mal, la inmoralidad genera un mal, porque destruyo una familia, destruyo vida, trae fe a mi cuerpo a la larga, nos damos cuenta que había sido aquello que tanto criticamos, resulta ser que nosotros somos los generadores de ese problema y le decimos a Dios, Dios elimina el mal, pero el problema es que si Dios va a eliminar el mal tiene que eliminar a toda la raza humana y eso no queremos que pase, de hecho Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos la gloria de Dios, todos pecamos, entonces si Dios va a eliminar el mal del mundo tiene que eliminar también al ser humano y nosotros no queremos que eso pase, la cruz es una respuesta a este problema, lo voy a hablar de una manera muy general, en Hechos 3.26 dice la Biblia, Hechos 3.26 dice a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, que cada uno se convierta de su maldad, en primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados, nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad porque no solamente es el problema del pecado, el problema del pecado es una cosa pero lo que genera el pecado que es la maldad es otra, por ejemplo yo caigo en una inmoralidad sexual, el pecado del adulterio, caigo con una mujer casada o yo también casado, cometí un pecado que dio a luz y generó una maldad que terminará en muerte, podría ser una muerte incluso de venganza del cónyuge celoso o podría significar la muerte de una familia, un divorcio, una separación, hijos que se trauman, dolor, la muerte de la confianza, cuántos años tarda uno en sanarse de un pecado de ese tipo, por un acto egoísta yo quería pasarla bien un rato y no me importó lo que haya detrás de mi pecado, todo el efecto dominó de mi maldad hasta quien sabe dos y tres generaciones, una familia que se pierde, dos o tres hijos que salen traumados por culpa de ese pecado, que repiten el patrón de conducta a sus padres y a él le acarrean dolor a su alrededor y a la vez su hijo, cuándo y cómo va a parar, nadie sabe, un solo acto de maldad hecho por una sola persona. Pero el Señor dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos tendremos misericordia, pero nos limpiamos de dos cosas, del pecado nos perdona, pero luego nos limpia la maldad de toda la consecuencia que generó un acto egoísta y rebelde que hemos hecho. El Salmo 51, 2 al 5, y no lo voy a leer todo, pero lo voy a leer así, algunos versículos, pero para la gente conozca y sepa el Salmo que David escribió luego de haber hecho un acto de maldad terrible, haberse acostado con la mujer de uno de sus generales y luego mandar matar a sus generales poniéndole en un lugar difícil de la batalla para que muera, él escribió luego de ser confrontado con su pecado y ver la consecuencia terrible de su maldad, dice lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. David hablaba por revelación del Espíritu Santo que la maldad es una condición del hombre y luego Pablo dice en Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago y el bien que quiero hacer, eso no hago. Un ejemplo, si una persona iracunda y digo yo, bueno Señor, te pido perdón por este pecado de ira, cuando se me presenta una oportunidad de iracundo voy a tener dominio propio y voy a responder con amor y con paz. Viene la oportunidad y explotamos y nos sentimos esclavizados y decimos Señor, yo quería reaccionar bien, pero reacciono mal. Y Pablo dijo, entonces yo descubrí que el pecado mora en mí, el mal mora en mí. Escuche eso, alguien que a lo mejor proféticamente le digo que estás perdiendo tu matrimonio, que estás perdiendo tu gozo, que no ves sentido a tu vida, es el mal dentro tuyo, pero hay esperanza. Por eso es que hoy estás escuchando este mensaje, hay esperanza. David encontró un profundo consuelo en un mal irreversible que cometió. Dejo la tarea para que lo lean el Salmo 51 completo en su casa y lo mediten. Él encontró un profundo consuelo porque mire, no es que él se hizo, no tuvo la misma cocodrilo, él mandó matar indirectamente a un hombre para quedarse con su mujer, luego se dio cuenta de su pecado, se despertó de ese letargo en el cual él entró y dijo, no puedo cambiar la historia, maté a un hombre, maté, corté su vida violentamente para estar con su mujer, ¿cómo yo arreglo esto? Y le consumía la tortura de pensar que su mal era irreversible, que murió un hombre inocente y fiel porque a él se le antojó tener a su mujer como amante y él de verdad se arrepintió y no podía volverse atrás, no podía resucitar a un muerto. El país se enteró, él era un líder, pero él encontró en Dios, en la confesión, un consuelo. Ahora lo dirán, ah, qué fácil. Sí, no es fácil, el que está realmente arrepentido dice David, mis huesos envejecieron, mojaba mi cama con mis lágrimas, toda la noche no dormía clamando a Dios su misericordia. Eso no es nada fácil, pero hoy hay muchas personas que han matado, que han destruido matrimonios, ya sea el mismo marido, la misma esposa destruí. ¿Cómo puedo más recuperar lo que es mío? Su cuerpo ya está lastimado y enfermo por culpa del pecado, tiene enfermedades ya irreversibles. Y dice, ¿qué hago más? ¿Cómo vuelvo el tiempo atrás? David encontró consuelo en el perdón de Dios. Entremos ahora a la justicia, porque el mal requiere justicia. Si ustedes piensan bien, la palabra más odiosa de este mundo podría ser injusticia o impunidad. Es lo que más falta en el mundo, la justicia. Si vos podrías en un ping-pong definir la humanidad, una de las palabras que tienen que definir la humanidad es injusticia, aparte de maldad. Lo que más en el amor ser humano es justicia. Nuestras constituciones piden justicia. Nuestros líderes hablan de justicia. Nuestra palabra, que es la Biblia, habla de la justicia. Es lo que tanto seamos, porque el mundo está lleno de impunidad. El malo parece salirse siempre con la suya, mientras que muchos inocentes pagan crímenes ajenos. ¿Cuánta gente hoy está presa a la cárcel sin haber cometido ese acto? ¿Cuánta gente hoy está presa de la difamación, siendo inocente? ¿Está quemado socialmente por culpa de un comentario malicioso de alguien y que eso se fue por todos lados y la gente trazó un concepto equivocado de alguien que nunca hizo algo? Es difícil vivir con eso. ¿Cuánta gente perversa disfruta y come hasta vomitar para comer de vuelta? Mientras hay niños inocentes que no tienen qué comer, el sistema está caído. Gente que trabaja todo un día para llevar un bocado de pan a su boca, mientras otros que no hacen nada tienen todo servido a su disposición. La injusticia genera violencia. La impunidad es una sensación desagradable que despierta los sentimientos y las pasiones más dolorosas y más lastreras del hombre. La impunidad genera esa esperanza, esta a su vez depresión, desánimo, tristeza. Frustración, cuando uno ve al malo que te quitó todo, disfrutar de la vida, mientras vos estás anclado en amargura. En el mejor de los casos, provoca una resignación a veces insana. Como vimos en la maldad, yo mismo y todos nosotros también somos contribuyentes del mal. Es importante que lo entendamos. Porque mientras pensemos que el problema es el vecino y el vecino piensa que el problema está al lado hacia nuestra casa, señala, no vamos a llegar a una solución. Alguien tiene que decir, Señor, estoy aquí, perdóname, yo voy a empezar a cambiar. El mal lo llevamos todo adentro. Pero la Biblia nos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado a los sacerdotes que al matar un animal, al sacrificio de un cordero, como sustituto del pecado de los hombres, ese animal era muerto y sacrificado. Y el nombre que se le da es propiciación, que significa morir por otro o cubrir la muerte de alguien. La maldad produce vandalismo relacional, habíamos dicho. Caos social. Es por eso que el sacerdote también rociaba en la tierra con la sangre de ese cordero, como diciendo simbólicamente que Dios también estaba interesado en limpiar la maldad, no solamente individual, sino también la maldad de la humanidad, de la tierra misma. Jesús murió para hacer justicia y pagar la culpa de la maldad. Y para eso quiero reflexionar en tres, cuatro versículos que están en el Biblio de Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de esa justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos y la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, regalo inmerecido, mediante la redención, redención es que redimir, quitar a alguien de un lugar en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, como aquel cordero que moría en sustituto de otro, Él pagó la culpa siendo inocente, de mí y de vos que somos culpables, por medio de la fe en su sangre, sangre significa sacrificio, muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Si un criminal que claramente ha hecho un crimen se presenta a un juez que tiene fama de justo, un juez justo y le dicen a este hombre entró, mató y robó a una familia, este juez que tiene fama de justo no puede decir bueno, yo soy muy bueno, te perdono y te libero, eso no es justicia. La justicia tiene que ser pagada, alguien tiene que pagar la deuda. Y Dios pasó por alto el pecado, pero si pasaba por alto el pecado sin justicia, sería injusto o no justo. Y es ahí donde Cristo viene a morir en la cruz y Él paga el pecado del hombre, tuyo y el mío, en la cruz del Calvario. En esa cruz deberíamos haber estado colgados vos y yo, pero Él murió por nosotros. En Miquea 6.8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 5.6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y en Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo porque en Él se cumplió la culpa del pecado. Cuando vos ves justicia de Dios, algunos podrían relacionarlo con un juicio. Voy a traer una destrucción a un pueblo impío, a una persona perversa, pero en el Nuevo Testamento justicia de Dios significa Cristo porque Dios derramó su vida en Él y no en nosotros. Y ahora entramos en el amor. ¿Qué es el amor? Es el sentimiento más fuerte, es el sentimiento más vivificante, es el sentimiento más poderoso que tenemos. Y sin el amor la vida carece de sentido. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra pareja, amamos nuestra nación, amamos a nuestra familia, amamos a nuestros amigos y sin amor la vida no tendría sentido. Y hay distintos tipos de amor. Un tipo de amor es hacia mi pareja, otro tipo de amor pero igualmente intenso hacia mi madre, otro tipo de amor y muy, muy fuerte hacia mis hijos, pero no es lo mismo el amor hacia mi esposa que hacia mi hijo, hacia mi madre o mi hermana. O sea que el amor nuevamente tiene su abanico y cada una tiene su propia característica. El amor, nosotros usamos la palabra amor para todos, pero la verdad es que la palabra amor tiene un tipo de palabra original que es ágape en el riego. Porque uno podría decir yo amo a mamá y amo la pizza. Yo creo que mamá se sentiría ofendida si es que yo la comparo ayer con una pizza pero por supuesto que no es lo mismo. El punto es que el amor de Dios se ve en la cruz en su máximo esplendor. Un versículo bíblico, el centro y el resumen de todo el evangelio es Juan 3 y 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios vino al mundo por amor porque de tal manera amó Dios al mundo. No es un Dios indistinto, no es un Dios deísta que creó el mundo y el universo y se desentendió de la humanidad. No es un Dios todopoderoso que está arriba sin tener contacto con el dolor ni empatía con su creación que está caída. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí no dice nada ese versículo. Que Dios te amo tanto y te doy hay una acción dar. El amor se identifica por el dar. Pero también 1 Juan 3.13.1.8 dice propósito. El amor tiene un propósito. A ver el que practica el pecado dice 1 Juan 3.1.8 o la maldad el que practica el que tiene un estilo de vida de pecado de maldad es del diablo. ¿Qué parte no se ha entendido de eso? El que practica el pecado es del diablo. Una persona que vive en pecado en impiedad aunque diga por ráfaga creo en Dios creo en Dios creo en Dios soy de tal iglesia yo ayudo diezmo ofrendo no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Punto. Porque el diablo peca desde el principio o sea el diablo tiene un estilo de vida de pecado y ahí viene para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo o la maldad. Entonces el amor tiene una acción porque de tal manera amó Dios al mundo que dio pero también dice aquí para esto apareció el Hijo de Dios con un propósito el amor es verdadero tiene propósito y tiene acción esto sirve hasta el amor de pareja me amás comprometete me amás perfecto dame dame tu tiempo dame tu cariño dame tu respeto me amás proyectemos nuestra vida entonces casémonos formemos una familia o todo lo que implica un amor comprometido el amor de Dios es ágape que no reside el amor ágape en la virtud del otro sino en mi esencia yo doy y amor porque soy así no porque el otro me lo esté exigiendo o porque el otro se lo merezca esa es la esencia de Dios el amor ágape yo le doy mi amor por quien soy yo no por quien es él eso es esencia en 1 Juan 4, 7 y 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y escuchen esto y piénsenlo en su casa no dice que el amor es Dios dice que Dios es amor y hay una diferencia entre decir Dios es amor o el amor es Dios porque el amor no es Dios Dios es amor porque ahorita en día también se permitió hasta esa palabra tan tan linda porque dice si amas está todo bien ojo cuidado el amor es ordenado Efesios 5, 2 dice Efesios perdón 2, 4 dice pero Dios que es rico en misericordia con el gran amor con que nos amó Efesios 3, 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios en Efesios 5, 2 y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante bueno creo que un súper resumen de lo que podría ser el amor a la olor de la palabra hemos analizado tres palabras la maldad la justicia el amor y ahora viene el perdón todo esto tiene relación con lo que vamos a participar ahora en la santa cena el perdón es lo que más necesitamos para continuar en la vida pues ¿sabes por qué? porque mucho tenemos que perdonar ¿sí o no? pero muchos también tenemos que ser perdonados si yo digo ¿cuántos de ustedes se sienten ofendidos por otras personas? levanta la mano la mayoría ¿les parece injusto lo que le hicieron? sí ¿les cuesta perdonar? cuesta perdonar ¿les da rabia? me da rabia ¿en el mejor de los casos quieren justicia? queremos justicia perfecto le vamos a justicia que les pase amén ahora ¿cuántos de ustedes ofendieron a alguien? sí también bueno entonces vamos a llamarle al otro a quien ofendieron a ver si les gusta a ustedes que reaccionen como ustedes están reaccionando hay que ustedes quieren no que me perdone por favor que me dé otra oportunidad entonces el perdón sin el perdón no podemos caminar como sociedad sin el perdón y la justicia no se puede caminar si la justicia falla el perdón está ahí para hacerle frente al mal escucha si la justicia falla el perdón está ahí para hacerle frente al mal el perdón tiene un poder muy restaurador tanto para el ofensor cuando es perdonado como para el ofendido cuando es sanado el perdón es un don que necesitamos usarlo en todo momento tanto en circunstancias no tan graves pero que lastiman como una decepción o una burla o una o algo que te hizo pasar un mal momento no es tan grave que perdonarnos le vas a demandar a alguien por una broma pesada que te hizo tienes que perdonarlo si no te amargás y te amargás o también cosas mucho más graves como una agresión una infidelidad una estafa o hasta la misma muerte los seres humanos tenemos muchos problemas entre nosotros porque reside el mal en nosotros el mayor problema de los seres humanos no es ese mal perdón esos problemas que existen en nosotros nuestro mayor problema muchas veces es perdonar el mal que nos hicieron pero hay un problema aún mayor que perdonar el mal nosotros es el perdón de Dios sobre nosotros porque la conmovisión bíblica dice que todos moriremos y que todos seremos juzgados y hay una sola vez de cierto el hombre morirá y luego vendrá un juicio y en ese juicio si no estamos perdonados a través de Cristo seremos condenados eternamente el mayor problema no es luego enseñarme a perdonarle a aquel que me ofendió el mayor problema es cómo logro el perdón de Dios la cruz o en la cruz vemos el perdón de Dios a la humanidad en hechos 10.43 dice de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran de Jesús habla recibirán perdón de pecados por su nombre que todos los que creen en Cristo recibirán perdón de pecados por su nombre y en hechos 26.18 dice para que abran sus ojos para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados luego dice Mateo 6.12 y perdona nuestras deudas en el Padre Nuestro como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y en Marcos 11.25 dice cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas el perdón es una persona por decir de alguna manera con quien tenemos que encontrarlo encontrarlo por decir de alguna manera es un don es un presente de Dios porque hay gente acá que no se va a acabar su problema ni va a dejar de ser malo el malo al terminar este servicio va a seguir a ver la difamación el daño la agresión no es fácil lo que te conté con mi historia es que somos todos de carne y hueso y tenemos que hacer el ejercicio del perdón y yo que hago la rodillo hay veces que estoy bien y digo señor perdónale a fulana a fulano me fluye y me siento bien pero hay días que estoy así señor y ahí viene mi fe ejercito la fe señor en primer lugar me doy cuenta tengo un corazón duro segundo no te puedo garantizar nada y como David dijo escudriña señor y ves si hay en mi camino iniquidad porque profundo el corazón del hombre aún en nuestra indignación hay orgullo aún en nuestra indignación por la búsqueda justicia podría haber maldad y para eso tenemos que meditar y como dijo el señor meditemos nuestros caminos y también acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y es lo que vamos a hacer ahora aquellas personas que a lo mejor están viendo por las redes sociales o por la tele dicen yo no soy cristiano yo no tengo una relación con Cristo yo soy malo o hago maldad pues bien haga una oración de fe entregándole al señor su vida y su corazón y el señor será fiel en recibir si lo hace de corazón y luego que ore quiero bendecir los elementos para participar con los hermanos y hermanas acá presentes y contigo ahí en tu casa de la santa cena ora de esta manera padre santo te doy gracias porque pusiste en mi ahora convicción de pecado te pido perdón por mi rebeldía y mi orgullo y mi maldad y con tu sangre derramada en la cruz limpia mi pecado yo señor creo que tú resucitaste de los muertos y te recibo como mi señor y salvador perdona mis pecados perdóname señor y recíbeme en fe también padre te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu santo me guía a toda verdad y renuncia a Satanás y sus obras en el nombre de Jesús amén y amén y suscríbete